¡Suscríbete al canal! El tercer video se lo dedicamos a él y les va a encantar, de una vez se los estoy asegurando, no sé por qué le hicieron el feo, de hecho mucha raza como que le ha estado haciendo el feo, pero bueno y una vez que lo tengan entre manos se va a ver muy bien, si en el empaque se ve bien, espérense a tenerlo afuera. Off-Road Bumblebee Studios Series número 57. Vemos que es el modo alterno de Bumblebee que tuvo muy poquitas escenas, de hecho no eran los pasos iniciales, tiene 26 pasos, es propiedad de la Jeep, todos sus logos y la parrilla, ahí dice. Y bueno, dice Bumblebee se enfrenta a Blitzkwing en la estremecedora batalla del cañón. Espero que Blitzkwing vaya a venir con otro fondo, pero bueno, es en la única parte donde vimos a Blitzkwing, así que muy probablemente va a venir con el mismo, pero un poco más grande. Estaba viendo la figura, bueno, las fotos que he visto no le hacen honor, la verdad está bien padre, pero estaba viendo que este podría ser el modo terrestre, si es que alguna vez lo sacan, que lo dudo mucho, de Cliff Jumper, bien podría verse así. Se parece mucho a la figura de Cliff Jumper, a la nueva que anunciaron de Estudios Series, y también si una vez nos sacan, que es lo más seguro, el Bumblebee de, también de la película de Bumblebee, pero el Cybertroniano, el B-127, creo que será un recolor de Cliff Jumper. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá, vamos a ver qué tal se ve nuestra figura amigos, así que ahorita volvemos. Muy bien amigos, ya tenemos aquí a Bumblebee fuera del empaque, como bien tiene muy buena presentación, demasiado buena diría yo, y ahí de atrás me recuerda mucho a un amigo, ¿cómo se llama? Swindle, pero bueno, no sé si después le vayamos a hacer un remolde, no creo, ya que Bumblebee está demasiado pequeño, pero casi casi podría hacerse por ahí, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. La figura de Bumblebee, a pesar de verse cuadradilla de atrás por lo del Jeep, se ve muy bien, las botas se le ven muy grandes, pero bueno, y ahorita que lo empezamos a describir, vamos a ver qué tanto le ayudan o le estorban. Algo que no me agradó mucho es las llantas, que sí se le ven demasiado plasticosas, pero bueno, creo que sería lo único, y bueno, le falta un poquito de detalle de pintura, pero fuera de eso, la figura me agrada mucho. Este ya es de mis figuras favoritas de Bumblebee, vean, a simple vista, creo que ya se los había mencionado, esta figura mezcla lo que es el, por así decirlo, el Bumblebee bochito, ya que se supone que es el mismo, con el Bumblebee, el estudio series número 49, por toda la movilidad y articulaciones que tiene, se le da, está bien padre, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ver qué tanta movilidad y posibilidad tiene, gira la cabeza 360 grados, la cabeza se le levanta, no sé por qué, el hombro, le estorba allá atrás la llanta, se abre, se ve un poquillo más, el plástico se ve más sencillo que las otras figuras, por qué, no sé, a lo mejor se escaseó con esto de la contingencia del virus, pero bueno, todavía se sigue viendo de buena calidad. Le ayuda a que tenga las patotas grandes, para no caerse, vean, se balancea muy bien, puede hacer diferentes poses, tiene la articulación de la cadera, de los hombros, hasta donde va saltando ahí que les cae, vean, nada más esas articulaciones tiene Bumblebee, y para qué querían más, bueno, ya saben que las figuras traen ahí unos agujeritos, para ponerlas en sus posadores y que puedan hacer sus saltos, pero bueno, nada más así se ve ese Bumblebee, nada más trae un arma, fue lo que no me agradó, la ventaja es que ya habíamos comprado el estudio series, el 18 o el 24, que vienen con el, con el, el aguijón ese, o no sé cómo lo llamen, pero vean, está muy útil, le da mucha utilidad. Bueno, la primer comparación rápida sería con el Bumblebee bochito, de la línea de estudios series, este que está bien padre, pero bueno, lo malo de ese Bumblebee es la movilidad y posabilidad, que le estorban mucho los, pues prácticamente todos los accesorios, digo, casi, casi es un Shellformer, pero sí está muy padre, digo, no me malinterpreten, pero creo que lo han mejorado, lo pusieron mejorar, aparte que tienen esa bonita estética de un Jeep, vean, haciendo la comparación mano a mano, hombro a hombro, vean, a pesar de estar muy grande, todavía se batalla para, para posar, y la otra comparación sería con el Bumblebee estudios series número 49, con el Bumblebee del 2007, bueno, creo que estos dos son mis Bumblebees favoritos, los dos nuevos, este, adiós bochito, no, no se crean, pobre bochito, vamos a guardarlo, estos dos son de mis Bumblebee favoritos, porque tienen mucha movilidad y mucha posabilidad, la, la pintura está muy bien hecha, este, si tienen sus detalles, todavía les falta, pero pues nada que una arregladilla, una pimpedilla no pueda mejorarles, la siguiente comparación sería con los dos de la, sus dos villanos de la película, vean, ahí que tal se ven, esos tres, bien padre, ok, digo, creo que de estas tres figuras, son de las mejores de la línea de estudio series, y todavía nos falta uno, y sería con el gran jefe, lo que viene siendo Optimus Prime, ya está demasiado alto para estos, y bien, más o menos así sería nuestra figura, este, nuestras versiones de la película de Bumblebee, que creo que han sido de las mejores figuras, ya ustedes me dirán si tengo o no tengo razón, que han salido de la línea de estudio series, todavía nos faltaría aparte, Dropkick en su versión de, de, de helicóptero, Shader en su versión de carrito, vamos a acomodarlos, que se vean bien todos, y lo que viene siendo el Bumblebee Bochito, casi, casi todos los de esta línea han tenido dos, dos formas, este, bueno, la mayoría eran Triple Changers, y uno que nos faltaría, que está próximo a salir, lo que viene siendo Blitwing, por mientras allá le hacemos un homenaje ahí atrás, más o menos así se vería la línea de, de Bumblebee, en la, digo, las figuras de Bumblebee, en la línea de estudio series, bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal se ve en su forma de vehículo, y volvemos. Muy bien amigos, ya tenemos aquí a Bumblebee en su versión de Jeep, y pues qué les puedo decir de esta figura más que está bien padre, eh, miren los asientos, el volante, la llanta de refacción, digo, está bien padre, y creo que lo mejor, bueno, aparte de, de los vidrios, es, es la parrilla frontal, tal, digo, a pesar de que no es la misma que trae en, en versión de robot, está bien padre, se le ve bien padre, y en el modo robot se le ve bien padre también, pero bueno, vamos a ponerlo aquí abajo para hablar mejor de él, pues ya prácticamente se los describí todo, digo, por abajo ahí medio se alcanza a ver qué robot, este, no tanto, nada más se le ven ahí las manos, gira bien las, las ruedas, creo que es lo único que no me gusta, ruedas, porque no parecen ser llantas, bien, esto está bien padre, no sé qué más decirle de esta figura, más que me encantó, el proceso de transformación está divertido, está diferente, bueno, vamos a hablar tantito de lo que viene siendo el fondo antes de, de que se nos olvide, eh, bueno, es el fondo donde antes de que ataque Blitzwing, no sé si ese sea Blitzwing, no creo, pero creo que hubiera preferido que hubieran usado el, fondo del, del bosque, cuando antes de escanear al, al jeep, creo que eso hubiera estado muy padre, y muy probablemente van a usar este mismo fondo para la figura de Blitzwing, si no es que usan cuando están en la montaña, que también estaría muy bien, pero bueno, vamos a hacer nuestras comparaciones, hay obligatorias que tenemos, el primero es con el Bumblebee, el World War II, que también tiene esas llantas feas, creo que son las del ejército, esas ruedas, de hecho creo que el World War II Bumblebee debería de ser como el jeep, que tenemos aquí, ya es que no tiene el caputo, no tiene el techo, y era una mezcla entre estos dos carros, este, algo más estético, un jeep medio estético, de esos de, medio de lujo, y bueno, pues, imagínense que así hubiera estado como el bochito, digo, como el bochito, como el jeep, y hablando de bochitos, aquí tenemos para hacer la, la comparación, hacen buen, buen, ¿cómo se llama?, hacen buena escala los dos, la verdad, creo que sí parece que sería la misma figura, y se ven muy bien, un vistazo rápido, para no hacerlo más largo, muy bien, vamos a pasar a cerrar nuestro video, y volvemos, muy bien amigos, llegamos a las conclusiones del video, ya para cerrarlo, bueno, el Love Road Bumblebee, número 57, una figura que nadie pidió, pero qué bueno que le hicieron, este, mejora todos los detalles que tenía el Bumblebee bochito, eh, pues, la verdad, está bien padre, ¿qué les puedo decir?, de una muy buena película, creo que es, las mejores figuras de la línea son de esa película, yo se lo recomiendo, súper recomendado esta figura, creo que se van a, se van a llevar muy buen sabor de boca, a mí me encantó, este, lo estoy comparando con el número 49, los dos Bumblebee son de mis favoritos, así que con esto, espero que nuestra figura, cuantas faltas de, de Bumblebee 2, el de la quinta película, no, el de la cuarta película, y el del, el Camaro del 67, el, el Muscle Car, espero que también esas vayan a estar muy bien, como las nuevas que han estado sacando, y muy bien amigos, bueno, por el momento es todo, eh, nos despedimos, ya saben, estén al pendiente de nuestros videos, activen la campanita, indíquenos si les están gustando los videos, por qué les están gustando, y también si no les agradan, háganoslo saber, queremos saber por qué, y ya saben, si quieren estar en contacto con nosotros, échennos unos mensajillos a la página, ya nada, entre últimos comentarios, me divertí mucho haciendo este video, tomándole muchas fotos al Bumblebee, las que no alcanza a poner en el video, las voy a subir en la página, me hizo recordarme lo que fue el Megatron, el estudio series, que creo que el 53, 54, que la verdad está muy divertido, así que bueno, ya eso es todo amigos, ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!